Me era vieja, ¿no? Bueno, vamos rumbo al cementerio de Siloé, que por primera vez se da servicio a la comunidad el 1 de enero de 1952 Y era para los pobres de la ciudad, pero hoy el entierro más barato es de 3 millones de pesos, 2 millones y medio, 3 millones de pesos Así que tampoco es para muchos pobres Rumbo al cementerio de San José de Siloé, con los estudiantes de Liceo Niña, ¿y usted qué carrera estudia? ¿Qué semestre? ¿Tercero? Este es el cementerio de San José de Siloé Que se inaugura el 1 de enero de 1952 Y la primera persona que entraron ahí fue la señora Largacha ¿Ustedes son de excepción porque estamos caminando por el cementerio de Siloé, hermano? Aquí también se enteró mucha gente cuando la explosión del 56 ¿Si recuerdan la historia? El cementerio de San José de Siloé Yo te veo por Siloé ¿Han entrado alguna vez al cementerio de San José de Siloé? ¿Nunca? ¡No! ¡Nunca! Gracias.